Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pero muy buen día. Bueno, estamos con el tema salud. Ya hablamos con gente de la provincia de Buenos Aires, hablamos con gente que está en el tema de discapacidad. Y ahora charlamos con vos, que sabés de lo que pasa en los hospitales de la ciudad con médicos, enfermeros, suministros. Hacenos un panorama de lo que está ocurriendo hoy. Mira, nosotros en los hospitales venimos padeciendo muchas carencias. Hace tiempo que venimos arrastrando el tema del personal, el tema de los insumos, el tema del desborde de pacientes, el caos que sucedió hace poco con respecto a la alta demanda de pacientes con dengue, ¿no? Yo estoy saliendo de un dengue. Ah, bueno. Porque estuve, pero uno dice que son dos semanitas, una semanita, a mí me duró un mes. Sí, es cierto que reiteradamente todos cuentan lo mismo, que les cuesta salir cuando el médico le dice, bueno, ya está, pero les cuesta recuperarse totalmente. No, no cuesta mucho, uno se siente debilitado, continúa con algunos dolores, pero lleva más tiempo en algunos casos, por lo menos en mi caso. Sé que algunos se han llevado bastante tiempo. Bueno, ante todo esto nos encontramos con esta falta de personal en las UFU, por ejemplo, el tema de repelentes, el tema de fumigación, el tema de publicidad, que eso sería fundamental para evitar el contagio, el precontactio. Lo mismo en las salas donde hay internados con dengue, que les pongan los mosquiteros, el turco, para que el personal esté protegido, ¿no? Las guardias de los hospitales están tremendas. Yo a veces paso y veo las colas, aún de noche rebalsan las guardias. Contame cómo es la situación, hemos hablado con vos muchas veces, quiero saber si mejor o no, cómo es la situación de los enfermeros en los hospitales de la ciudad. Los enfermeros siempre sufrimos el exceso de trabajo, porque muchas veces las salas, por las noches, los fines de semana, se encuentran con uno, con dos enfermeros, atendiendo 10, 15 pacientes. Realmente es desbordante. Nosotros peleamos, pedimos, pero nunca se encuentra una respuesta, además de salarios que en el tercer presupuesto más alto del país, que es la ciudad, estoy hablando de salarios de 450 mil pesos, o 400 mil pesos. La verdad que es muy poco, cuando uno entiende que el costo de vida ha crecido, o sea, se han dolarizado los precios y los salarios se han quedado congelados en pesos, ¿no? La verdad es que es preocupante. Y bueno, nos encontramos con esta situación, a veces agresión, a veces en las guardias. ¿Pero por qué? Porque se desborda la situación al tener poco personal, ¿no? Y nos lleva a este enfrentamiento. ¿El poco personal es porque no hay enfermeros o porque no se los nombra? Y muchas veces el enfermero, como el médico, tienden a irse al sector privado o al sector nacional, donde están ganando un 30, un 40, un 50% más. O sea, y la verdad que a veces en los hospitales de la ciudad te encontrás con estas cuestiones de mucho trabajo, no reconocido en nuestro trabajo, como en Nación o en provincia, que los licenciados, por ejemplo, son reconocidos como profesionales. En la ciudad todavía no ha llegado ese momento. Lo hemos escuchado a Quiroz decir que todo es una gran familia, todo lo mismo y nivelan para abajo, ¿no? Y la verdad que es triste trabajar de esta manera, por eso nosotros insistimos con los reclamos. Estuvimos hace poco en el Ramos Mejía, también donde hubo un desborde, donde están cansados no solamente los enfermeros, hablamos del equipo, los médicos, los técnicos. Sí, claro, claro. Sí, la verdad que se puede encontrar la situación muchas veces. Hola. Sí, te quería preguntar, además, las instalaciones de los hospitales, yo la otra vez fui a la guardia del Hospital Álvarez, el techo de la guardia nueva estaba todo caído. Es un tema que nosotros venimos peleando. Mirá, yo te puedo hacer un panorama. Hace 16 años que el PRO con Macri empezaron a gobernar la ciudad y el presupuesto era de un 22, 23%. Fueron bajando el presupuesto a llegar a un 15, un 14, no sé cuánto, que está ahora. Pero la verdad que ellos tienen planificado desmantelar nuestros hospitales. Y lo están haciendo. Pasó Mauricio Macri en dos etapas, Rodríguez Larreta en dos etapas, y ahora está el primo de Mauricio, que está cumpliendo la misma situación. Nos tienen con malos salarios. No nos dan la comida muchas veces al trabajador. Hay muchas salas que están desmanteladas, que hay equipos viejos, lo único que funciona, te voy a decir la verdad, son las empresas, pero las empresas privadas no es que funcionan bien. Funcionan para sacar plata. O sea, cobran millones y millones de pesos, porque todo es privado en la ciudad. Lo que es cocina, lo que es lavadero, lo que es vigilancia, lo que es limpieza. Y la verdad que los explotan, porque no es que decís que, ah, qué bueno, lo privado funciona. No, lo privado funciona para ellos, para los amigos, donde deben cobrar sumas, pero vas a saber cuánto, porque nunca tenemos acceso a los pliegos, se llevan muchísimo dinero con poco personal. Uno ve la vigilancia, que son cuatro o cinco, uno ve la vigilancia, las pobres chicas que las echan. La verdad que es preocupante cómo lo manejan estos tioscos del Estado. Hola. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Cristian te habla. Te hago una consulta. ¿Cómo tendría que funcionar una guardia correctamente, con cuántos médicos, con cuántos enfermeros, para que una guardia funcione, que la gente no esté esperando tanto tiempo, y más con este brote de dengue también? ¿De qué número estaríamos hablando? No, mirá, lo que creo que tenemos que tener en cuenta es esto. Cuando hay un brote o una epidemia, como en este caso, vos en la guardia podés tener cinco, seis, siete consultorios, con camillas. Sí, sí. Vos las ocupás con pacientes que están mal, y es ahí donde se traba, porque tenés que habilitar otra forma de tener más consultorios para poder derivar. Porque si vos tenés siete, ocho personas que no pueden manejarse, que no pueden moverse, se desborda todo, porque se te estanca la cantidad de gente que va sumando. Se va sumando y no tenés dónde ponerlo, que es lo que pasa muchas veces en las guardias. Se llenan los consultorios y no tenés dónde poner al que viene. Entonces es un tema, y además con poco personal, te digo, por ejemplo, dos enfermeros en la guardia atendiendo ocho pacientes y afuera hay treinta esperando. No dan abasto. Es un tema. Claro. No dan abasto. Entonces, la dinámica creo que tiene que ser en estos casos, cuando hay tantos pacientes infectores es habilitar sectores donde puede haber más personal. Sí, claro. Entonces, así sucede en todos los hospitales, por eso es preocupante, ¿no? Y la verdad que no nos da ayuda, no nos ayuda. Héctor, vos me habías enviado que lo que ustedes están pidiendo, bueno, básicamente lo que dijiste antes es vacunas para el equipo de salud, fumigación en hospitales y en los centros de atención, doy fe que los hospitales no se fumigan, repelentes para trabajadores y pacientes, más personal y postas de atención y un plus por recarga laboral. Eso es lo que ustedes están pidiendo. Tal cual, tal cual. Es lo que te decía, que al vernos desbordados no tenemos insumos para los mosquitos, no nos ponen mosquiceros, entonces pedimos básicamente eso, que nos acompañen. Que los cuiden, claro, que los cuiden. Cuiden. Sí, claro. Y aparte ya tienen datos de aquellos que fueron infectados que son trabajadores. ¿Por qué no vacunan a aquellos que cuidan? Obviamente. Porque después, no nos olvidemos que murieron 40 enfermeras en la ciudad y otro tanto después del COVID. Y 200 en todo el país. Mire si no estamos a la vanguardia de cualquier problema, ¿no? Y ahora venimos con el dengue. Héctor, te agradecemos mucho, bueno, todo el trabajo que haces constantemente para defender a los participantes del mundo de la salud. Y gracias por esta nota, porque sabemos que todavía estás bastante convalesciente de dengue. Perdón. Te mando un abrazo grande. Gracias. Que sigas bien. Hablábamos con Héctor Ortiz, que es coordinador de los hospitales de la ciudad en el tema de enfermería.